Buenos días, buenos días, buenos días. Las mujeres están felices, nosotros también. Cuando las mujeres están felices, nosotros también estamos felices. Cuando ellas sufren, nosotros también sufrimos. Y aquí han venido a pedir una ley que está ahí, ahí en la pantalla, ¿no? Una ley que yo pensaba que ya estaba esa ley. Estaba aprobada, pero no, parece que no. Estamos todavía con esa falta de ley que es algo que las mujeres piden. Y cuando habla una mujer, es como que si cantara una mujer, porque canta mi madre, canta la tierra y hay que escuchar, hay que escuchar la tierra, hay que escuchar la madre. Proyecto de ley de cupo femenino de autoras y compositoras musicales y equidad en la representación de los géneros en las actividades de musicalización de producciones artísticas audiovisuales. O sea, el cine, ¿no? ¿Sería así? Pensé que ya estaba eso. No está todavía. Bueno, entonces vamos a pedir. Creo que ya hay varios senadores que están acompañando esto, ¿no? Que están aprobando. Y yo escuché este proyecto u otros también, en la voz de María Eugenia Díaz, que me contaba alguna vez. Y seguramente habrá venido de Coco Díaz, de Marta, de por ahí habrá venido también apoyando esto. Y ellos tienen el apoyo de donde ha nacido el Coco Díaz. Está la gente de Tostado. Santa Fe ha venido a apoyar totalmente. ¿Qué le parece? Qué bueno. Bueno, me encanta porque las mujeres ya están todas organizadas ahora. Tienen presidentas, vicepresidentas, secretarias. No sé qué más tienen, tienen... ¿Eh? Claro. Aquí la señora, amiga, amiga, amiga nuestra. Liliana Maturano. O sea que está todo dado para que esto se haga ley. Eso esperamos nosotros los autores y compositores. Levanten la mano los autores y compositores que apoyamos totalmente esta ley. Para que salga urgente. Gracias. Así estamos bien porque tenemos que tener igualdad. Ya las mujeres juegan a la pelota ahora, juegan al fútbol. ¿Eh? Yo he visto jugar goleadoras, muy bien se destacan. He visto pilotear aviones también a las mujeres. Sí, 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 es verdad. O sea que estamos llegando a la igualdad por suerte, gracias a Dios. Y gracias a autores y compositoras que tenemos talentosísimas, que tenemos aquí presentes por todos lados. Muchísimas gracias en mi apoyo total a esta ley y a estas mujeres talentosas de Argentina. La palabra del cantautor.